Muy buenas tardes a todas y todos, como es bien sabido, el día de hoy 25 de noviembre conmemoramos en todo el mundo el día de la lucha contra la eliminación, de la lucha de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y aunque este tema lo hemos abordado en diferentes ocasiones en esta tribuna y lo seguiremos haciendo, hoy me gustaría insistir en el tema, pero no con un posicionamiento propio. Quiero conmemorar este día honrando a una de esas mujeres que desde el anonimato llevan años luchando por la no violencia. Hoy le quiero dedicar esta tribuna a hacer público un documento que desde el fondo de su corazón, vale decirlo así, desde el fondo de su compromiso además con las mujeres de muchos años atrás, escribió y que me envió esta mañana por lo que decidí dejar atrás mi posicionamiento y conmemorar este día visibilizando a una mujer que ha dedicado su vida entera a la lucha contra la violencia, a sus congéneres y se los quiero leer. Esta es una oda a las mujeres feministas manifestantes de la autoría de la maestra Marta Medina Lozano, de quien tengo el honor de compartir el trabajo desde la Comisión para la Igualdad de Género. Y dice así, las mujeres quieren gritar porque por una gran suma de años han hablado en voz muy baja. Han tenido que guardarse sus ideas, expresar un pensamiento de reclamo en un silencio que lastima sus conciencias. Se les tilda de conflictivas, peleoneras, descaradas, que si son exageradas las mujeres al gritar. Por eso, las mujeres quieren gritar porque se han cansado del silencio de vivir en lo invisible, casi casi valoradas inservibles. Se han cansado de vivir ahí en la sombra de un proveedor que si las nombra es para pedir de comer, ropa limpia y baño puesto. Las mujeres quieren gritar porque se han llenado el corazón de hartazgo, porque rebosa el enojo, porque ya su alma fluye en limitante frustración ante tanta indiferencia e injusticia, ante horas de espera por siquiera una defensa, una ayuda o una simple comprensión. Las mujeres quieren gritar para despertar a ese servidor público dormido que ha de tomar la denuncia, aplicar la protección, ayudarla con esmero o tantito interés. Las mujeres quieren gritar porque las horas de espera ahí en el Ministerio Público, en las dependencias, le han lastimado más y cada vez más hondo su ya roída dignidad. Y las mujeres quieren gritar porque ya no quieren solo un plan sin violencia, quieren mejor una vida en condiciones de paz, una paz que no sea solo ausencia de violencia, sino más manos unidas que vengan a hacer el bien, que eviten el sufrimiento, el dolor, la angustia, el miedo, ya aunque sea el sosiego de vivir en el umbral. Las mujeres quieren gritar y cuando lo hacen, aún con sus cubrebocas, son reprimidas, golpeadas, dejadas, amedrentadas, con armas de fuego vil, son lastimadas, heridas y vulneradas. Y en el ensordecedor silencio de esa brutal agresión, las mujeres reflexionan que solo quieren gritar para exigir el derecho que merecen. Así que, este 25 de noviembre, al escuchar esos gritos de reclamo, de dolor, de angustia extrema, algo has de poder hacer, simplemente lo de siempre, lo que el patriarcado impone, ignorarlas, satanizarlas, victimizarlas, o en su caso remoto, ser empática con ellas y pensar que con tu eco, con tu actuar corresponsable, sus vidas pueden cambiar. Aliarte al grito de auxilio, pedir justicia para ellas y valorar del humano la presencia de la humana, que solo quiere vivir una vida sin violencia. Marta Medina Lozano. Y quiero aprovechar esta reflexión de la maestra Marta Medina Lozano, cuando al final nos dice que todos podemos ayudar a una mujer, que normalmente esperamos una gran causa, un gran movimiento, una autoridad federal, estatal o municipal que tome las riendas, cuando todos tenemos enfrente una mujer a la que podemos ayudar. Las mujeres, con ese sexto sentido que nos caracteriza, podemos distinguir en la mirada el sufrimiento. Y sabemos a quién podemos ayudar, tal vez con una asesoría legal, una consulta médica, una asesoría psicológica, una capacitación. Una mujer empoderada es una mujer libre de violencia. Todos tenemos a un lado a una mujer a la que podemos ayudar. Honremos este día eligiendo a una mujer de la que queremos sentirnos orgullosos de su empoderamiento. Reitero, una mujer empoderada es una mujer libre. También quiero aprovechar para pedirle a mis compañeros y compañeras de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que todos los temas que hemos abordado en pro de las mujeres vayan más allá de la foto y del discurso. Y no quiero decir ni afirmar con ello que así sea, sino que en realidad adoptemos ese compromiso con el que firmamos o signamos o instalamos comisiones y grupos de trabajo. Que lo hagamos con la convicción de que cada acción cuenta y tiene trascendencia. Tenemos hoy ya un grupo para el seguimiento de la alerta de género. Hagamos lo propio cada uno de los miembros y cada uno de las y los diputados de esta decimosexta legislatura. Tenemos un grupo para el seguimiento de la Agenda 2030, que mucho tiene que abonar a la igualdad de las mujeres y a sus derechos humanos. Tenemos también una comisión transitoria para investigar los hechos ocurridos el 9 de septiembre. Tenemos una comisión para la igualdad de género, una unidad de género. Apoyemos las causas. Todos en nuestras comisiones tendremos algún tema en el que podemos ayudar a la mujer. Hoy por hoy tenemos dos casos de trabajadoras estimadas y estimados compañeros de la Junta, Nadia y Betsy, y necesitan que les demos respuestas. Necesitan que seamos claras y claros, y que seamos congruentes, y que la justicia empiece en casa. Es cuanto. Muy buenas tardes. Gracias.